Los deportes Tata Las recomendaciones del ministro del deporte que estuvo con usted, doctor Londoño, en la mañana de hoy, Ernesto Lucena Las recomendaciones, los tres aspectos importantes de los que habló el ministro Lucena que hay que tener en cuenta en esta crisis mundial por el coronavirus La primera, la emocional, la sociedad tiene que mantener la calma, no podemos dejarnos llevar por el pánico La segunda, físico, hay que mantenerse activo, aunque estemos encerrados, hay muchas formas de mantenernos activos y tratar de que esa parte física no se nos vaya al suelo Y la parte nutricional, para mí una de las más importantes en este momento porque las defensas, la baja de defensas influye mucho en la forma como nos alimentamos Hay que comer saludablemente, doctor Londoño, es un buen momento para estudiar sobre la buena alimentación ¿La buena alimentación qué es? Comer saludable Ve uno en los supermercados como la gente se lleva la comida chatarra que llaman No sé si a usted le gusta, uno que otro bocado A mí chatarra no me gusta nada, pero ¿cuál es la comida chatarra? Bueno, la gente se está llevando, me imagino yo, los alimentos más... Ah, ¿no? Ah, bueno No ve por ahí uno que otro... Ciertos paquetes de papas fritas y de... No es tan recomendable, créame, y más cuando estamos tan encerrados donde físicamente no nos podemos mover tanto Hay que tener cuidado con la alimentación Bueno, y otra parte que me gustó muchísimo, de las que comentó el ministro Lucena es, como no se sabe cómo y de qué manera va a terminar esta crisis mundial hay que mantener la calma, los deportistas tienen que dar ejemplo y hay que trabajar en equipo y con optimismo ¿De acuerdo, no? Sí, señora Y con disciplina Yo le insistí mucho en el ministro Le dije, el deportista enseña disciplina Aquí tenemos que ser disciplinados Entonces, como somos disciplinados no necesitamos un policía que nos esté diciendo si estamos haciendo mal o si estamos haciendo bien Importantísimo que la policía ayude y que la policía controle a los pocos descarrilados No, la gente tiene que actuar con disciplina ¿Por qué no voy a salir? ¿Por qué no debo salir? Porque me están diciendo que puedo contagiar a los demás o que me puedo contagiar yo No voy a salir Disciplina y me voy a manejar bien dentro de la casa Esta mañana con verdadero horror un tweet de esos o una cosa de esas donde alguien decía que el encierro puede aumentar la violencia intrafamiliar No, lo que tiene que aumentar es el amor la comprensión la solidaridad todos los sentimientos positivos al interior de la familia ¿Qué es esto que va a aumentar la violencia intrafamiliar? Pero por favor No, el que puso eso no tiene cerebro, doctor Londoño ni corazón Nada Bueno Buenas noticias porque hay buenas noticias El caso de Fernando Gaviria el primer deportista colombiano que dio positivo por coronavirus cuando estaba corriendo el Tour de Emiratos La salud del colombiano evoluciona satisfactoriamente luego de confirmarse su positivo a principio de marzo y se espera que en los próximos días en los próximos no cuando termine la restricción de entrada a Colombia de aviones del exterior va a poder entrar el señor Fernando Gaviria pero nos alegramos muchísimo de su recuperación Yo me pregunto, doctor Londoño ¿Cuánto tiempo le puede tomar a un atleta de alto rendimiento? Porque él es de alto rendimiento Estar al 100% después de superar el coronavirus Porque si ataca principalmente los pulmones Me parece que eso debe tomar su tiempo ¿No cree usted? Sí, sí Porque está bien que ya no tenga el coronavirus Pero recuperar estará al 100% Y por eso me pregunto ¿Por qué todavía el Comité Olímpico Internacional insiste en esperar para cancelar o suspender los juegos y ponerlos en otra fecha? Es que, bueno Conmebol pide a la FIFA a disputar las eliminatorias en septiembre de contar con la aprobación de la FIFA las dos primeras fechas de las eliminatorias en las que la selección Colombia recibirá Venezuela en metropolitano y visitará Chile en Santiago se disputarán entre el 2 y el 10 de septiembre Yo creo que eso va a ser así Hasta septiembre Las eliminatorias Hay que terminar los torneos de cada región Y bueno, poco a poco moviendo todas las fechas Cancelado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 Si yo le pregunto a usted Nos volvimos muy apasionados de la Fórmula 1 gracias a Juan Pablo Montoya De todos los premios que veíamos ¿Cuál es el que más le llama la atención? ¿De todos los premios? Pues el de Mónaco Ha sido el más interesante Es como el torneo de Augusta para el golf ¿O no? Sí señor Pues ese fue el que fue cancelado Claro El de Augusta El del Masters Que también fue suspendido Ese no ha sido cancelado Suspendido Todavía no se sabe la fecha exacta En que se va a realizar Pero fue suspendido Este es cancelado La Fórmula 1 había anunciado En la mañana de ayer jueves El aplazamiento de los grandes premios De los Países Bajos España y Mónaco Y en los próximos días Se iba a confirmar el calendario para 2020 Los organizadores de Mónaco dijeron No vamos este año Así que es la primera vez desde 1954 Que no rodarán por las calles del Principado Y esta será la quinta ocasión Que no se realice desde que inició en 1929 Les recuerdo que el Gran Premio de Mónaco Se realiza por las calles del Principado No es un circuito como vemos en la mayoría de ellos Que es en ¿Cómo llamamos eso? Un autódromo ¿No? Bueno Esto es por las calles de Mónaco Sí, eso se llama autódromo Claro Sí Autódromo Bueno Autódromo Hipódromo es donde corren los caballos Autódromo es donde corren los autos Autódromo Tengo que confesarles Que a mí me parece terrible Lo que estamos viviendo Pero me encanta esta reflexión Los clubes de fútbol Y la FIFA Van a tener que analizar Y cuestionarse Porque la plata Que los salarios Que tienen que pagar los equipos de fútbol A sus jugadores Yo pregunto Doctor Londoño ¿Usted cree que algún científico De los que estamos necesitando tanto Hoy en día Se gana la plata Que se ganan los jugadores de fútbol ¿Algunos? No, pues desde luego que no Ninguno No, ninguno Ni nada que se le parezca Pero es que El tema económico es distinto A la gente le pagan Es porque produce dinero Le pagan dinero Porque produce dinero Y el científico No produce dinero Produce otras cosas distintas Mucho más importantes Pero que no son dinero Porque la gente No asiste En números de 60 mil personas O de 100 mil personas A aplaudir un científico Cuando hace una prueba En su laboratorio Y eso Y eso pasa O sea que para la sociedad A lo que vamos ahora Es que Tenemos que darle más importancia A la salud Que se produzca más dinero Para la salud Bueno, claro Que bajemos esos sueldos E invirtamos más En estos científicos Y en la salud Bueno Yo creería Doctor Londoño Todos esos jugadores Que los equipos de fútbol Pagaron más de 100 millones de euros Van a perder plata Todo va a bajar Esa plata no la recupera No la recupera Lo que se vivió Ya se vivió Y entonces se vivió la crisis Entonces no hubo fútbol Entonces no hubo ingresos No hubo taquillas Y esa pérdida Ahí está Y esa pérdida Golpeará durísimamente Las arcas de los clubes Y las arcas de la gente Como Pues como toda la economía Va a estar golpeada Pero la economía Del deporte En primerísimo lugar Y de ese deporte Que es el que más masas mueve Bueno Mis recomendaciones Ahora sí Hoy viernes Aliméntense bien Escriban Lean Aprendan algo nuevo cada día Y disfruten este hoy Su familia Su tiempo Su amor Todo en deportes Gracias a Apostobón Feliz fin de semana 9 y 53 minutos